Oye y ahora en breve el especial de ella de Banco Popular, ya me invito ahora, ahora en dos minutitos y a las nueve La gran final de Así Se Baila, así que se tiene que quedar con nosotros con Telemundo Y ahora tengo que decirle quién es la que pasa la próxima ronda en el Open Junior Talent Show Mi amiga cumpleaños, felicidades, feliz cumpleaños, muy bien Bueno, pero la que pasa la próxima ronda lo es Alianis Trinidad, Alianis Trinidad pasa la próxima ronda Y a Reanely Gracia, a María Angelina hicieron espectacular, pero ella es la que pasa la próxima ronda Soy poderoso, el enemigo quiere robarte el gozo, yo sigo siendo Dios Oye, feliz cumpleaños a Doris Cruz, que cumpleaños, felicidades Doris Y mira esta foto de nuestro director Quique, Quique, pónchala ahí Mira Quique, ganó el campeón doble mixto Viste, mírala ahí, muy bien Felicidades nuestro director, oye, eso es Mire, y señoras y señores, atención Cataño Yo voy a estar mañana lunes a las 9 de la mañana En la Plaza de Recreo en Cataño Vamos a llevar para allá un suministro Un surtido de frutas y vegetales y productos de colmado gratis Para las primeras 300 personas que lleguen Así que eso es mañana Yo voy a estar en Cataño, ven a conocerme, a tomar esa foto conmigo Yo voy a estar a las 9, te veo en Cataño Mañana en la Plaza de Recreo a las 9 de la mañana Óyeme, muchachos, yo quiero terminar bailando Chicos, vengan para acá, las bailarinas, vengan para acá todo el mundo Todo el mundo, vamos a bailar, maestro Quítame ahí los manías Estamos listos, maestro El pie hace así, la mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Nos vemos Buenas noches Vienen Síguelo ahí Buenas noches mi gente, nos dejamos con el especial